A Sánsula ha conmemorado el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con la celebración de una jornada dedicada a la inclusión laboral en el Hotel Montera de los Barrios, con un encuentro junto a empresarios de la comarca, entidades públicas y privadas, usuarios, familias y profesionales, así como representantes políticos de la comarca. Todos reunidos alrededor de un coloquio y desayuno networking para tratar desde todos los puntos de vista las ventajas que supone el apostar por las personas con discapacidad intelectual, tanto para la empresa como para la propia persona. La presidenta de la Asociación María Luisa Escribano ha destacado la importancia de la formación en las empresas para que éstas conozcan sus cualidades. Bueno, en el acto tenemos invitados a todas las empresas que han colaborado a lo largo de estos últimos dos años en el tema de la inclusión laboral a través de prácticas en empresa y a través de empleo indefinido temporal, o sea que es lo que ahora un poco se lleva, pero que bueno, que nuestra gente lo importante es que se han formado y han podido desempeñar un trabajo por tres meses, por seis meses y las empresas los han conocido. Yo creo que los han conocido, los han valorado y a algunos pues le han dado empleo indefinido o empleo temporal, pero tenemos de 40 a 42 personas ya en empresas ordinarias en inclusión, aparte del grupo de chicos y chicas que están trabajando en el polideportivo que a Sansul gestiona a través de concurso público y bueno, también trabajan en el tema de mantenimiento de los centros, o sea que yo creo que ha sido una apuesta en estos dos últimos años de nuestra entidad y que hasta ahora, gracias a toda la sociedad campos y braltareña, pues está siendo positiva, positiva para ello y positiva para la entidad y para la familia. Más de 40 personas ya han conseguido un empleo gracias a esta iniciativa que además de dar visibilidad, ha sido una apuesta importante de la Sansul. Mucha visibilidad ha dado este empleo, este empleo ha dado mucha visibilidad porque se han dado cuenta las empresas, nosotros sabemos que nuestra gente vale mucho, pero se han dado cuenta las empresas de que no los emplean por caridad, los emplean ni por justicia social, los emplean porque ellos valen y porque han demostrado que saben hacer su trabajo y que lo pueden desempeñar, a veces con apoyo, pero apoyo intermitente y a veces solo y sin acompañamiento ninguno. Durante el transcurso de la jornada se han dado a conocer testimonios como el de Débora López, trabajadora del Complejo Deportivo Municipal de la entidad y su madre que no apostaba por su inclusión laboral. Cuando me dijeron la oportunidad de trabajar por primera vez, me alegré muchísimo, gracias al trabajo he aprendido a saber estar, a diferenciar el trabajo de la fiesta, a ser responsable, más sociable. Porque no tenía yo mucho de eso de que ella pudiera trabajar y estoy muy orgullosa, muy agradecida y yo a ella la siento como ella dice, muy capaz. Oye David Olmedo, trabajador de Decathlon, que después de un tiempo de contrato en prácticas la empresa le ofreció un empleo en sus instalaciones, algo que le resultó un poco complicado al principio. Ya me reconoce que los primeros días me asustó, complicado, porque no me gustaba el deporte. Pero no son los únicos que han logrado un empleo, también hay camareros, jardineros, asistentes y un largo etcétera de trabajadores cualificados bajo la batuta de empresas y a Sansol. Pues yo estoy aquí en el Hotel Montera de camarero. Y ahí en Montecarpe jardinería. Hay mantenimiento. De mantenimiento en a Sansol. Yo soy auxiliar de la bandería en el centro de mayores de la línea, en calle Carbonero. Yo ahora estoy haciendo unas oposiciones de administrativo, allí en la línea, en el CEPA manuales. Para las personas con discapacidad intelectual, esta inclusión laboral les permite una vida autónoma e independiente ejerciendo como ciudadano de pleno derecho, lo que implica un sentimiento de pertenencia tanto en el ámbito laboral como familiar y social.